El amor y no la guerra, hacemos un ba, hacemos lo que nuestro corazón nos indica y todavía no nos entierra. Yo puedo ser el mismo que da paz y guerra, se aferra y el rapero les canta, más otros se aterran. Me dicen en español que soy Shaggy MC, sí, me dicen en inglés que yo puedo ser Mohamed Alibi. La oportunidad de hacerlo en español, Shaggy es bandok, sigo haciendo música hip hop, grabando con el protool del rap. Siempre voy a quedarme al full, haciendo rap vieja school en San Juan. Yo rapeaba cuando era un niño secán, piden pan, no les dan, se me atora el verso en el pescuezo. Sigo haciendo mucho rap sin nada de esfuerzo. Hacer y la cerran los maderos de San Juan, el Dimensiones no es un carpintero, pero es todo un artesano. Y así es como yo voy, con el otro grabando con su celular. Es demasiado caro, pues ven carnal, porque el dinero lo controla el banco. Yo solamente vine a hablar, vine a pasear, a recoger un trabajo, para seguir así viviendo. Yo hago diseño gráfico y publicidad, ay carnal, si quieres mi tarjeta te dejo, para que luego me vayas a llamar. Y una chamba te podemos hacer para rotularte tu camioneta o alguna cosa que tú quieras hacer. Yo voy rimando una vez más hasta el perecer. El Dimensiones hablando del presente, sin parar de hablar, ejercitación de la mente continuamente. Con ese beat de Vinny Pass atrás, yo haciéndolo, esto es hip hop y don't stop. Rap All Star en la calle suena, haremos que esta vaina buena valga la pena. Haciendo rap para la gente, Querétaro y Colima, pura rima de esquina en cada cima. Sigo trabajando en lo mismo, es contemporáneo, mi palabra rebota y rompe mi cráneo. Haciendo mucho rap para el Dimio Dimensiones, yo compongo mis canciones como electrocardiociones. Trado de hacer esto, no hay opción para dejarte ver. Sigo haciendo música, ganar, perder, saber, es entender de la lectura. Haciendo rap es tuco, cuando sigo haciendo rap, os suicida como curco. Venteme, me gustaba aquí la pries, haciendo rap y escuchar buen rap francés. Hoy trato de hacer esto, y es en castellano. Sigo siendo el mismo rapper de calle, el mismo rapper mexicano. Soy el Dimensiones y voy elevando mis skills. Yo no soy ill, bill, tan solo te lo traje aquí, tampoco la toca nuestra. Pero estoy arriba y bien elevado, cabrón, mira como este cabrón. Simplemente se transforma con la lírica y voy metamorfoseando cada palabra. Y no es sintética, simplemente natural. Tengo la estética lírica métrica, nunca compacta, que siempre va para adelante y siempre impacta. Así con el beat y así sonando, siempre voy haciendo lo que voy sintiendo. Así voy viviendo, más allá del plano mental, espiritual, más allá de la misma vida, más allá del bien, el mal, el Dimensiones. Aquí, soltando rimas en San Juan del Río y el Otter. Yo ensayando aquí, se me antojó un elote porque no he tragado. Así haciéndolo, simplemente porque ha salido y así ha sonado. Así ha sonado con el Otter, para que vayas y te compres un elote y muevas el bigote. Que se note que este rap bueno brote. Sigo haciendo rap y del verso soy un padrote. Que se note que puedo ver hacia otro horizonte. Soy un bisonte, no seré un polizonte ni un farsante. Mi rap es elegante, se vende, yo soy un comerciante. Que trata de hacer esto en viaducto, tengo rap y es mi mejor producto. En serio, tiene buen criterio por todo el hemisferio. Haciendo del rap una escuela y de la escuela un imperio. Basta el cementerio con mi tumba y en mi cripta. Sigo haciendo rap aunque ya no tenga tinta. Yo no soy rapero por la pinta, sino porque lo llevo. Si me matan como el águila me renuevo. Yo no juego si me entrego haciendo rap aquí. Música para la gente son los chacos de Bruce Lee. La mentalidad de Einstein en el verso. Sigo trabajando, sueño con llevar el rap al universo. Entero con mexicanos y cubanos. Que me escuchen los haitianos, portugueses, los ingleses. También los feligreses. Y toda la gente aunque rime estupideces. Y si dice que son estupideces, tampoco son meneses. Mi mamá me dice, es pa' que te endereces. Y levanta la pinche jeta y suena arriba. Te crié para que hicieras rap y no andaras a la deriva, vagando por aquí, por allá. Yo estoy haciendo lo que quiero hacer. Esto no es una cinta de cassette, soy el dimensiones. ¿Ves? Como lo ves, aquí presente, en San Juan del Río, en frente de la fuente. Con la águila que no vuela porque se quedó allí petrificada en lo alto, del cielo. No, no, siquiera va a llegar a volar. Yo estoy ejercitando la mente, conectando neuronas con el shaggy. Haciendo lo que quiero hacer. Hip hop no solamente es hablar, es traer mensaje. Hacerlo en cualquier lugar, en cualquier, aunque seas de cualquier linaje. Yo voy ejercitando las rimas y este es mi bagaje cultural. Lo voy poniendo. No tengo un cuerpo escultural, pero tengo literatura lirical que va soltando para tu tatema donde se va a grabar. Yo también disparo lírica, haciendo música. Esto es matemática versus física. El maestro de la alquimia no bromea si rapea. Este rapper canta en arena densa. Piensa lo que dice si yo pensaré lo que hago. Rap no un vago porque mis impuestos pago. Cabalgo de Querétaro a Hidalgo. No me salgo. Muestra lo que vale si yo muestro lo que valgo. Sin embargo, desperté de aquel letargo. Yo hoy me cargo un flow de embargo. Sigo siendo el mismo de este lado petrificado porque es lo que miras. Haciendo rap para la gente. Unos placer y otros ira. Mira como el tiempo se nos va como una burbuja en el tempo. Sigo siendo el mismo que pone en rap el San Juan y sigue poniendo el ejemplo. Vamos, no hay excusa. El rapero canta y tiene maña. Mucha hazaña. Ya nadie me engaña. No creo en Superman, tampoco en el Hombre Araña. Yo creo en mí mismo y en la gente. Que trata de pensar y de ser diferente. Dices que tu madre te dice que continúes la carrera. Pues espera para que veas cómo vas a fructificar. El MC Shaggy va a rapear y así ha de morir. Haciendo hip hop también si está vivo va a seguir. Él tiene una camisa eco. Yo rapeo hasta quedarme seco. De este lado cobra. Decir que somos raperos hasta la muerte. Eso sobra. ¿Qué tal cual es? Voy conectando la realidad. Ejercitando esta garganta. Es el Shaggy MC. Ya tal como lo ves. Soltando así efectos vocales como... Siempre haciéndolo de la misma manera. Cada vez diferente porque quiero sonar mejor. Así como lo ves. Esas rosas me la dieron. ¿A cómo son, carnal? Simplemente yo voy ejercitando palabras conectando la realidad. Como esa máscara para pintar gráficos. Que la banda utiliza para ir haciendo y expresando su mentalidad. En las calles en una barda. Así yo voy haciendo y si me dices que me calle. Pues te mando a la... Quitemos esa rima. Si se quita no importa porque aquí no hay censura. Solo amor, respeto, paz y respeto por la cultura. A veces se respeta a otras no. Yo soy el que trata de hacerla por el placer. Esto me da de comer y me va a hacer envejecer. La vez y un papel soy aquel el que escribe con un capitelo. Con un pincel. Contra para la gente y para mi compa el rocker. Haciendo hip hop que yo guardo en un locker. Yo no uso joker porque no soy secán. Pero si soy el rapper más chido de San Juan. Yo no te voy a decir que soy el mejor. Soy el Dimensiones y en esta ocasión me encontraron vagando por este lugar que no es un malecón. Yo voy trayendo todo lo que voy diciendo y voy pensando. Otra palabra para rimar en on. La puse en off para que suene a capela. Simplemente conectando las palabras que tengo. El Dimensiones se desvela escribiendo o diseñando o haciendo lo que quiera. Porque es libre. Está fuera de esta Babilonia pero tengo responsabilidades en esta tierra. Y no como carroña voy buscando lo bueno. Voy buscando terreno para ir creciendo. Para ir sembrando mis semillas. Raíces profundas. Raíces del asfalto. Allá abajo llegando. Pasando por los tubos subterráneos. Del agua donde se va la mierda que tú estás te pecando. En tu baño. Así me pongo escatológico como en los noventas. Así soltando la rima que siempre va acrecentándose. Se acrecenta. Voy conectando palabras que tengo en el recuerdo. Guardadas aquí en el cerebro. Simplemente haciendo lo que quiero. Haciendo lo que quiero. Yo con esta ya me voy. Me despido y si no me muero me quedo. Pero conforme. Yo soy el rap y el rap para mí no es tan deforme. Yo porto la corona y también el uniforme. El rap hace todo esto. Yo puedo mantener estilo de estilo. Palabra muy rápidamente. La gente pulpino ya sabe las cosas que puedo decir y hacer. Para mí cantar, reconocer es un placer verdadero. Yo sigo trabajando por dinero porque quiero. Porque yo soy un rapero que presta siempre un servicio. Rap es mi vicio. Mi oficio también es tiempo. Más no desperdicio. Yo sigo cantando y remando pensando. Y el Dime dice que rime. Que quiere escuchar lo mejor que puedo traer. Debe de ser que yo no voy a desfallecer. Ojalá que cuando tenga un evento a la gente invites. Voy a juntar más chicas que en los eventos que juntaban los Beatles.